En la UEFA Champions League, partido definitorio entre los dragones de Pepe y topos de Ucrania. FC Porto contra Shakhtar Donetsk. Los celtas enfrentan a Santi Jiménez y los de Rotterdam que van por el pase. Celtic contra Feyenoord. También los colchoneros con Griezmann y De Paul. Se juegan el liderato ante las Águilas. Atlético de Madrid contra Lazio. Miércoles 13 de diciembre a las 2.50 en las 50 Centro 11.50 Pacífico. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX.